Bueno, tú eres llamada aquí, ¿no? Aquí estamos, pues ya ves. Pero ya no sé qué es. Y esta canción termina del sentimiento que te queda cuando un familiar tuyo te invita a una estafa piramidal y se llama... Pyramid Song. Y bueno, está muy chula. A mí me gusta mucho. Así que a ver si no quedas chula. Y pues cuando tú quedas chula. Y bueno, está muy 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 chula.